El método de Harvard empieza por este libro, el si de acuerdo. ¿Cuáles son las etapas de toda negociación? La opinión por ahí de que el método de Harvard es un libro no es así. Hay un montón de elementos que tenemos que entender. El método de Harvard, ¿por qué es tan importante? Fundamentalmente, nos enseño a que las personas están negociando y utilizando empatía podemos descubrir más. Si entendés el método de Harvard, vas a comprender los siete elementos claves de toda negociación. Y si querés ahondar más, yo te diría siempre prepárate. Esta es la hoja que utilizamos acá para prepararnos. ¿Por qué? Porque la preparación es clave en todo. Déjeme que te dé otro consejo. Cuando uno va a negociar, uno siempre está focalizado en el resultado. Lo que nos enseñó el método de Harvard, eso te va a dar ansiedad. Eso te va a generar muchas emociones que pueden hasta ser fundamentalmente negativas para vos. Yo quiero que vamos a invertir esto. Vamos a trabajar en entender nuestro proceso. Ahí por eso desarrollé el proceso, la empática historia persuasiva. Para estar focalizado en el proceso, olvidame el resultado por un minuto. Trabajé en el proceso. Porque si yo estoy en un proceso y no estamos entendiendo, estoy haciendo las cosas bien, te estoy comprendiendo, estoy escuchando, yo tengo que invertir tiempo para obtener un mejor resultado. Invertí tiempo, invertí en conocer al contraparte, invertí en escuchar, invertí en que ambos se entiendan. Porque por lo general, si tienes una negociación con una persona, vas a volver a negociar. Porque ya se conocen. Entonces, busca eso. Busca el largo plazo. Y no busques cerrar una negociación presionando. En vez de estar presionando, busca una alternativa. El VATNA, ¿qué es lo que es? Esa alternativa que yo no te voy a comentar. No voy a hablar de esa alternativa, pero es muy poderosa. El poder se adquiere a través del VATNA. Ahora, tenés que buscar, aprender, dominar la negociación. Conocer estos elementos como el VATNA te va a dar más poder. Hacia ahí va el método de Harvard. Nos enseñó estos puntos que nos hacen mucho más fuerte al momento de hacer el análisis de la negociación. Porque la verdad es que si uno quiere tener éxito, necesita tener seguridad en uno mismo. La seguridad en uno mismo te va a ayudar. Si no lo has visto a este libro, si no lo has leído, el sí de acuerdo. Mirá acá tres videos. Lo voy explicando continuamente. Te invito a que veas estos otros siete pasos de un proceso. ¿Cómo obtener la necesidad? ¿Cómo descubrir la necesidad? El método de Harvard habla de los intereses. Bueno, los intereses están acá. El interés, ¿dónde está? Está en la necesidad y el problema de la contraparte. Y si vos escuchás y ves mis videos, te vas a dar cuenta de qué es el dolor. ¿Cómo generar valor? Que habla Harvard el primero que dice, generemos valor entre ambos. ¿Cómo generar valor? Descubrí el dolor de tu contraparte. Si vos descubrís el dolor, no es, oh, no, no tengo dinero, no, no tengo tiempo, no, no tengo urgencia, no, no necesito esto, no, no confío en vos. Esas son objeciones. Dejá que te den las objeciones para descubrir el dolor, para descubrir en qué ambos nos podemos comprometer. Porque es una mentira que todo el mundo habla, sí, yo necesito confianza. No hace confianza. Los divorciados, ¿cómo hacen para tener y criar hermosos hijos? Tienen un compromiso mutuo. Hay empresas que se odien, que compiten, pero tienen un compromiso mutuo. Buscar el compromiso, buscar valor para que ambos tengan. Los conceptos que estás escuchando, que te estoy dando, es para que no presiones, sino para que tengas una seguridad y confianza que cuando te dicen que no, es una forma más de avanzar. Lo mejor es no generar presión. Y mira acá, fíjate acá, fíjate acá, yo te muestro. Esto, el método de Harvard, se da acá, en Planear. Estamos planos, estamos entendiendo la negociación. Bueno, comprendí primero, como digo, comprendí esta parte y ahora estoy trabajando en esto, en los elementos, que son las propuestas. ¿Qué te doy? Opciones. Las opciones que tienen que ser legítimas. Son dos puntos brillantes que trae Harvard. Nos habla de las opciones y nos habla de que tienen que ser legítimas. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente hay que pierde tiempo dándote opciones que no son legítimas? Y todos perdemos el tiempo y todos nos hartamos. Por eso, mientras la persona sea una mejor negociadora, mejor te va a ir. Hay tres etapas. Comprender, planear y cerrar. Si prestas mucho atención, si seguís este proceso, el proceso da resultados. Si te focalizas en resultados, no vas a seguir el proceso. Y te vas a distraer cuando los resultados no son lo que se estén logrando. Entonces, veamos entonces, ¿cuáles son las etapas de la negociación? Son tres. La etapa uno es comprender. Siempre comprende a tu contraparte. Tu contraparte es la persona más importante. ¿Por qué? Porque vos sos el guía. Entonces, lo primero que hacemos es trabajamos en comprender. Pero no comprenderme a mí. No que el otro me comprenda. Eso viene después. De ahí vamos a la parte de planear. ¿Dónde? Voy a planear la propuesta. Justamente esa propuesta no es lo que tengo en el PowerPoint. Yo le tengo que hacer que esa propuesta le hable al dolor de él. No al problema. Y ahí pedimos. El pedimos es para llamar a la acción. Llamar a la acción siempre. La planeación tiene que tener un momento en que nosotros trabajamos. Como dice el método de Harvard, muy bien es, ¿qué presento yo? Presento opciones. Acá es donde yo presento opciones. Y todo está detallado, explicado en mi libro. Pero yo presento opciones, presento legítimas. Y trabajo con eso. Trabajo con los elementos del método de Harvard para avanzar acá. Pero siempre hay que pedir. Siempre hay que llamar al otro a la acción. Los buenos negociadores son los que saben llamar a la acción. Y yo te demuestro en el libro que yo puedo llamarte a la acción con un silencio. Yo puedo llamarte a la acción como decir, bueno, ¿y por qué pensás? ¿Qué tareas dispuesto vos? Yo puedo llamarte a la acción. Yo puedo pedirte de esa forma. Pero es clave. Hay que buscar eso. Y de ahí vamos a qué. Vamos a los tres últimos pasos, ¿no es cierto? Son principios. ¿Cuáles son? Pongo acá en grande. Bueno, para cerrar. Siempre hay que estar cerrando. Si yo puedo cerrar antes, mejor. Después de pedir, yo voy y le muestro los resultados. Todo lo comparo. Todo el mundo compara. Vos comparás, yo comparo. Todos comparamos. Entonces, yo tengo que ser inteligente como para saber con qué me puede comparar. Y yo compararte mi producto, mi servicio con algo. Para que en esa comparación yo gane. Eso es una muy buena forma. Entonces, trabajo. Y trabajo en esa comparación. Y trabajemos para que ambos nos entendamos. De ahí a donde voy. Veo, te lo comparo a futuro. Te comparo esto al otro. Bueno, te convenzo. Bueno, pero no cerramos. No cerramos. ¿Qué hago? Te llevo a... Bueno, si no hay arreglo. No lo digo así, pero si no hay arreglo, voy a hablar con tu competencia. Si no hay arreglo, voy a hablar con el de acá, el de la esquina. Y lo voy a nombrar distribuidor a él. Entonces, eso sí va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque estoy utilizando los miedos. Tengo que trabajar con los miedos. Vos sabes, los políticos son los mejores que utilizan los miedos. Ellos no hablan de lo que ellos hacen, sino hablan de lo que les va a pagar, de lo mal que te va a ir si votas al otro. ¿Qué es lo que usan? Usan los miedos tuyos. Entonces, tenemos que utilizar acá. Si no logramos ese arreglo, tenemos que utilizar esos miedos. Tenemos que verlos inteligentemente para que no los usen en contra nuestra. Y después, toda negociación no es útil si yo no tengo una buena implementación. Que no es una de las etapas, pero es parte de la negociación. Pero no es la etapa. No hay etapa de preparación. Hay tres etapas. Comprender, planar y cerrar. Ya está. Porque yo me preparo para muchas negociaciones. Y yo puedo, la implementación se puede dar o no. ¿No es cierto? Eso está después. Pero yo tengo que dejar la negociación lista para eso. ¿Y cómo hago? Yo le escribo la victoria de mi contraparte. ¿Qué es lo que es? Cuando yo te digo, mira, el descuento que estás llevando es fenomenal. Nosotros no habíamos entendido esta parte que nos posibilita dar. Pero fue muy estratégico de tu parte explicarnos eso. Y gracias a eso, vos te estás obteniendo un descuento extra que tus competidores no tienen. De un 20%, un 30%. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a quedar callado o vas a ir a contarle a tu empresa? Vas a ir a contarle a tu empresa. ¿Y qué van a hacer ellos? No van a querer perder esa competitividad. No te olvides. Empatía y historia persuasiva. Esto es un método de negociación y persuasión. A través de la historia. Como siempre, baja estas 10 preguntas. Están acá. Bajalas. Tenerlas en tu oficina. Tenerlas en todos lados. Porque es la mejor forma de prepararte. Y los ejecutivos que no se preparan no obtienen. ¿No es cierto? Dejan en la mesa 30, 40% de lo que podrían lograr. ¿Por qué? Porque no se preparan. Por eso, quiero que vayamos a ver otro video sobre esto. Para que sigas aprendiendo sobre estas etapas. Son tres etapas. ¿No? Esto lo hemos descubierto y hemos trabajado. Son tres etapas. Las etapas claras de la negociación. Estudiar estas tres etapas. Comprender estas tres etapas. Son simples. Comprender, planear y cerrar. Seguilo. Y fundamentalmente, seguir el proceso. Te invito a que veas otro video. Ya mismo vamos a ver otro video sobre cómo trabajar con este proceso de la empática historia persuasiva.